En la comuna de Linares aún continúan las labores de búsqueda de las personas desaparecidas. Por su parte, la Policía de Investigaciones dispuso un equipo preferencial de expertos en este trabajo, además de una patrulla canina. Sí, efectivamente, desde el día uno el mando ha dispuesto la formación de equipo preferente para búsqueda de personas, en este caso presuntos desgracias, para lo cual se ha dispuesto también a mantener acá en la región un helicóptero de la brigada aeropolicial para búsqueda, rastreo y rescate, y además de un equipo de la brigada canina con ejemplares de búsqueda de personas. Así que se están otorgando todos los medios, se están utilizando todos los medios tecnológicos, capacidad de hombres, para la búsqueda de personas extrañas. Es muy fuerte ver todo el cauce que lleva este río, así que efectivamente es una tragedia, y ante eso la Policía de Investigaciones está disponiendo y dispuso todos los medios desde el día uno para trabajar en la búsqueda de esas personas. En tanto, Bomberos comprometió todos los esfuerzos y aseguró que no descansarán hasta dar con el voluntario que cayó a las aguas del río mientras apoyaba el salvataje de vecinos en la precordillera. Estamos en el sexto día de búsqueda, tenemos una fuerza de aproximadamente 160 personas en la búsqueda de estos dos desaparecidos. Nuestro objetivo principal del día de hoy que nos hemos propuesto es revisar diferentes zonas que ya tenemos sectorizadas. Estamos haciendo todos los esfuerzos con bomberos, con carabineros, con PDI, con ejército de Chile. Hay un sinnúmero de instituciones que están interviniendo en este rescate, digamos, de nuestros dos desaparecidos. Así que estamos con todo el ánimo, con toda la fuerza, con todo el corazón como institución para poder lograr este objetivo final que es encontrar a estas dos personas. Eso les puedo contar desde el puesto de comando en incidentes en la escuela ahí en Carabó. ¿Se han marcado diferentes puntos, comandante? ¿Cómo? ¿Se han marcado diferentes puntos para la búsqueda? Sí, mira, tenemos diferentes puntos de interés, ¿cierto? Hemos recorrido la zona, hoy día entran equipos especializados, equipos de corte. Nosotros marcamos, como te decía, diferentes puntos de interés. Estamos con grupos en el agua y de infantería recorriendo a Ribera Sur, Ribera Norte, tres arcos aguas arriba y efectivo de carabineros vamos a darle la misión de que recorran del puente de arcos aguas abajo, por los diferentes sectores, digamos, por el lado norte y por el lado sur. El apoyo a la familia del voluntario desaparecido ha sido constante, comprendiendo el impacto que tiene una situación como la vivida al interior de su núcleo más cercano. Como el primer día, hoy día he venido a hablar con toda la fuerza de tareas que está trabajando en las diferentes instituciones, carabineros, PDI, el ejército, los bomberos, los bomberos especializados de las diferentes partes del país, que he venido a entregarle ánimo, se han decaído, están un poco frustrados porque no hemos tenido resultados, pero vamos a seguir hasta el último día, hasta que nos encontremos, ya sea a nuestro bombero o al señor Ibañez, que esa es nuestra función, vamos a trabajar inalterablemente. Quiero darle un fuerte abrazo a los equipos que están trabajando, que se están desplegando por todo el río, hoy día hemos tenido el apoyo de algunos particulares, entonces hoy día vamos a trabajar hasta que se termine la luz día y vamos a seguir, a seguir, a seguir hasta que nos encontremos. Ese es el compromiso que yo he asumido con las familias de Robinson, con las familias de Ibañez y con la comunidad, eso es lo que me ha solicitado el señor delegado presidencial, eso es lo que me ha pedido el señor alcalde, que ha estado desde el primer minuto dándonos el apoyo y entregándonos los recursos que necesitamos. La población en general debe comprender el riesgo que radica las decisiones de no evacuar cuando las autoridades así lo señalan, ya que si bien es una elección personal, con ello gatillan involuntariamente situaciones como esta.